A continuación Anzuategui Televisión No se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa Buenas tardes, feliz viernes para todos En esta oportunidad nos encontramos acá en Tendencias en Escena Muy Felices Porque volvemos a transmitir los mensajes y las tendencias semanales en moda, maquillaje, música Y también toda la tendencia en farándula Así es Michelle, espero que todos estén teniendo un excelente día Pero no podemos continuar sin antes agradecer a nuestros patrocinantes oficiales Que son los que hacen posible la transmisión de este programa Comenzamos con Michelle Así es Valeria, patrocinantes que hacen posible la emisión de Tendencias en Escena Todos los viernes de 8 a 9 por Anzuategui Televisión En primer lugar tenemos a Art Inédito, creamos propuestas de valor En segundo lugar, allí Venezuela, elevamos tu estilo personal Y son los que me dicen el día de hoy un outfit súper increíble Clásico, un poco old money, pero son estas tendencias las que pueden conseguir en esta tienda Así es Michelle, por supuesto, siempre siguiendo tendencias Que como estuvimos comentando la vez pasada Que son los colores nude, los colores bastante sobrios El negro, el blanco, el color beige Este tipo de colores son los que están predominando actualmente Entonces me parece que ese outfit está súper tendencia Y que si Venezuela se votó muchísimo con tu outfit Así es, y no podemos dejar a un lado el tuyo también Valeria Vistiéndote un poco al contraste de lo que es blanco y rojo Pero aún así luciando los colores que están en tendencia Representando como tú lo dijiste, lo que está en boga en la moda Exactamente, porque como es tendencia en escena Siempre tenemos que estar vistiéndonos de lo que queremos transmitir Así es Valeria Quisiera hablarte, ya vamos a iniciar con lo que es lo más comentado en farándula Vamos a comenzar Michelle, porque estuve escuchando algo de Osmel Sousa Ajá, Osmel Sousa reveló que formará parte de lo que es el equipo de Miss Universo Valeria O sea, él dejó de estar en Miss Venezuela, pasó muchísimos años Y luego entra en Miss Universo Esto lo comentó mediante una entrevista con la periodista Shirley Acá en Venezuela, en Caracas No comentó mucho porque Shirley le preguntó ¿Era su puesto? Claro Específicamente, y él dijo que no lo iba a decir Ya que bueno, que era un puesto importante que lo iba a decir con el tiempo Así estuve viendo, pero lo que sí no tengo muy bien entendido Michelle ¿En dónde se estará llevando a cabo el Miss Venezuela, el Miss Universo de este año? Bueno, lo estaban comentando Él dijo que la reunión que va a tener con el dueño de Miss Universo va a ser en México Que va a ser un día donde él está de Caracas, sale a México y se regresa O sea, es un día específicamente Pero no sabemos aún dónde se va a llevar a cabo ni información sobre esta Como te comenté anteriormente, Osmel Sousa no reveló muchos detalles Solamente dijo que iba a formar parte del equipo de Miss Universo Lo que me impresionó bastante, porque sabes que había algunas cosas de Miss Universo Como que no quedaban bien Pero a pesar de eso, él pues logró decir que él no tenía ningún odio Ningún rincón con respecto a lo que había sucedido en Venezuela Sino que ahora va con los mejores ánimos en Miss Universo a preparar a todas esas mises También estuve viendo eso que en la entrevista Él aclaró que él es una persona profesional Y que por supuesto quiere referirse a toda esta situación de manera decente Él no quiere estar tachando, digamos que no, que lo malo que pasó Sino que él todo fue muy profesional Y en las declaraciones que dio, que me parece muy impresionante Que ahora esté volviendo a los certámenes de belleza Porque como sabemos, él se había retirado Y que ahora está invitado y va a formar parte del Miss Universo este año Creo que a todos los venezolanos nos encanta Porque Osmel Sousa es una persona que marcó mucha pauta en todos Exactamente, una persona que esté encargada de transformar mujeres Y de hacer anotar Porque en el tiempo que él estuvo acá en Miss Venezuela Teníamos ganadoras y si no eran ganadoras eran finalistas Entonces la verdad es que para mí es una emoción que Osmel Sousa vuelva Siempre representando a Venezuela Porque a pesar de que es de Cuba, él siempre dijo que su segundo a casa iba a ser en Venezuela Y me encanta mucho que esté formando parte y siguiendo su sueño Porque como él lo dijo en la entrevista de Shirley, eso es un don que él tiene Un don que él ve a una mujer y dice Ella puede ser Miss Universo Y qué bonito que lo siga haciendo durante estos años de su vida Eso estuve... Mi mamá me hablaba mucho sobre eso Siempre mi mamá me decía, Osmel Sousa es un hombre que tiene el ojo y dice Ella va a ser la ganadora Osmel Sousa en la mujer que echaba un ojo, esa era la ganadora Era impresionante, eso es un don A mí me parece que es un don Cómo él puede decir, ella va a ser la ganadora Y es así, porque él dice, esto va a ser y eso va a ser Fue impresionante Porque también en la entrevista de Shirley le estaban diciendo Que él probablemente no estaba acostumbrado a los nuevos cambios Por lo menos aceptar en los concursos a mujeres curvy A mujeres plus A mujeres que ya son mamás Que ya tienen varios años de edad También mujeres trans Él dijo que está acoplándose a estos nuevos cambios Pero a pesar de eso, que no importa si es un trans Daya plus, que él ve a una mujer cuando es bonita, es bonita Totalmente de acuerdo con Osmel Eso es verdad Vamos a pasar ahora Vamos a pasar ahora, Michelle De lo que será el concierto de Karol G Que ya cada vez estamos más cerca Solo día ¿Qué? ¿Ahorita en marzo? Estamos súper cerca del concierto de Karol G Y además de eso queremos mencionarles Las personas que estarán dando apertura a este concierto Que ya se dijo por las redes sociales Que como estuvimos viendo Son MicroTDH y Elena Rose Qué bonito que los venezolanos sigan marcando la pauta Y qué bonito que se presenten acá en nuestro poliedro Con esta cantante que ha marcado la pauta En diferentes países de Latinoamérica Y además también en todo el mundo Me encanta que ellos puedan mostrar su talento Y puedan presentársela Quién sabe si luego hay un remix O alguna colaboración de Karol G MicroTDH o Elena Rose Sería súper impresionante la verdad Y a todos los venezolanos en lo que seríamos Pero también estuve viendo por las redes sociales Que Elena Rose se encuentra muy, muy, pero muy emocionada por todo esto Y que ya vuelva a Venezuela Sí, porque ya se había ido de Venezuela Pero además de eso está orgullosa Y está demasiado feliz Porque que más que abrir el concierto de la bichota O sea, una cantante de talla internacional La bichota que ha marcado Demasiado tendencia Se ha hecho muy viral Imagínate que te digan No, vas a abrir el concierto de la bichota Y en tu propio país O sea, es muy hermoso Y yo personalmente siento que estos son artistas Que han marcado la pauta En lo que es la música Que representan Lo que es ser un buen venezolano Por lo menos como lo es MicroTDH Que es un muchacho súper talentoso Sus letras Sus letras son fantásticas Y han marcado una mucha conciencia Acá en nuestro país También Elena Rose Que como conocen Es la novia de Dani Ocean Pero a pesar de eso La verdad es que yo siento Que ellos representan Lo que es la música venezolana Y me encanta que hagan este concierto Así es Michelle Pero ahora vamos a estar cambiando A otra tendencia Hijo de gato Casa ratón Valeria Resulta y acontece Que el hijo de Shakira También vimos a través de las redes sociales Que se vuelve músico Tocando la batería Así que es rockero Vestido como rockero Y Shakira por supuesto Orgullosa de su hijo Al ver que también Bueno, sigue los mismos pasos Y que en su sangre está la música Así estuvimos viendo en el performance Que espectacular todo Y Shakira no contuvo su emoción Y por supuesto Después de que se presentó Salió a corrió A darle su beso Ella súper orgullosa de su hijo Y es algo que me encanta Es como un talento Que viene en la sangre Nada más ni nada menos Que ser hija Hijo de Shakira O sea, imagínate Exactamente Y se ve también A través de las redes sociales Que no nada más Es baterista Sino que también es pianista Es cantante Le gusta todo lo que es la música Es un músico Y nato Claro, ya es cuestión De que después lo vaya entrenando Ya vaya formándose En sus estudios Y cada vez llevándolo más A lo profesional Pero es muy lindo Ver cómo él también Siente esta pasión Por la música Al igual que su madre Exactamente ¿Qué me tienes otra noticia Por allí, Valeria? Bueno, Michelle Vamos a estar hablando De la divasa Ahora vamos a hablar Un poco de la divasa De un tema Un poquito más fuerte Que estuvo viendo Estuvimos viendo En las redes sociales Que en el reality show Que está colaborando La divasa Estuvo hablando un poco De lo que fue Su inmigración A Estados Unidos Comentó cuando fue Si no me equivoco 2017-2019 Entre esos años Que él viajó Hasta Hasta Estados Unidos Pero sin embargo Que le costó Lo llevaron a detención Pasó días Detenido Él le preguntaron Qué es lo que quería hacer En Estados Unidos Él fue muy sincero Diciendo sus verdaderas razones Pero Le dijeron que no Y lo votaron de ahí Y él obviamente Contó todo esto llorando Pues una situación Que le afectó bastante Y de ahí fue Donde recibe Donde bajó a México Disculpa Y ahora es que Estaba en México Y lleva años En México Que cuando emigró Y me parece que O sea De verdad que es una situación Muy difícil Cómo él llora Cómo él expresa Sus sentimientos Y cómo dice Porque es algo Que le pasa a muchos venezolanos Imagínate Toda la etapa Que tuviste que vivir Pasando para llegar allá Y cuando llegues allá Lo único que te digan No Porque él sencillamente Fue sincero En lo que quiso En lo que quiso hacer Exactamente Valeria Fue un venezolano Que bueno Que él Porque es una imagen pública Pero a cuantos venezolanos No les ha pasado esto En Estados Unidos Pero yo siento Y yo confío Que las cosas de ellos Pasan por algo Fíjate que él no se quedó En Estados Unidos Se fue a México Pero aún así Creció profesionalmente Se hizo tan popular Que esto lo logró Comentar en la Casa de los Famosos Llorando Pero en la Casa de los Famosos Gracias a todo su éxito Y toda su carrera profesional Valeria Claro Quedarse en México No fue un paro en su carrera Mucho menos En todo lo que ha venido formando Eso fue un plus Y me parece que De verdad que supo Llevar bien la situación Entonces De verdad que Felicitaciones para él Qué triste que haya tenido Que pasar esta situación Pero todo tiene su salvación Todo tiene la salida Todo tiene un porqué Mira Valeria Yo te voy con la última noticia Para cerrar este bloque Y es que la empresaria De Sasha Fitness Fue invitada Por la Universidad de Harvard A dar una charla Sobre su empresa Me parece súper impresionante Michelle O sea Imagínate ella Con su programa Que ha venido formando Desde hace un tiempo En el que muestra Muestra Más que todas las cosas Fitness Programas Hablando de entretenimiento Y todo este tipo de cosas Pero me parece impresionante Cómo he llegado A una etapa tan alta Tú sabes que es llegar A Harvard A las grandes O sea Son niveles súper grandes O sea De verdad Valeria Se estará presentando Este 4 de abril A las 4 de la tarde La verdad es que bueno Yo creo que se va a hacer Súper importante A las redes sociales De esta manera Finalizamos este bloque Tendencias en escena No se despeguen Las pantallas En su tele y televisión Para que sigan disfrutando De nuestro programa Ya regresa No se despeguen Los pant Barros Los pantallas Tendencias